Buenas, buenas. Hoy vamos a cocinar, ya veis esto que voy con, cosquillitas de cerdo al horno, ya tenemos el horno caliente, y vamos a hacerles primero sal y pimienta, lo vamos a hacer con un toquillo, para que queden doraditas, ricas, ricas, por la huella. Vamos a la vuelta, vale, aquí está, aquí está, a ver si está mejor por este sitio, que se va a quedar doradita, ya está mal de acuerdo, no, ahí está. Ya sabéis que un chico de allí salido, un aceite, quizás necesitemos más aceite, ya está tampoco muy bien, que él va a soltar aceite, a ver, va a soltar aceite por dos lados, y vamos a echar todo allí, las únicas consecuencias, este tiene arriba cada unico. Y ahora echamos el toquillo, que eso, salsa albacoa, que no está bien, pero lo que veo, abrimos estas cosas. Pues me estoy tomando una salinita así, me encanta de todo más, col de taler, mucha rin, mucha rin, mucha rin, mucha rin. Y ahora echamos el toquillo, ya está. entonces vamos a cerrar la vacuna por encima esto tiene aquí ahí se llama que la pintamos ahora esta es la Fórmula 1, no? ya veis como lo estamos dejando, bien pintadito ya os digo que tenemos el horno a tope luego lo bajaremos y ponemos el horno estoy tomando un minito de no me lo digáis, de castilla a la mancha un gancho de salado 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 y con esto seguimos luego os enseña como queda aquí vamos con el chorinita y ya veréis como queda de bonito y dejoicoicoico y bueno estamos haciendo las patatas mientras mientras una patatas mientras las pastillitas de salado mientras las pastillitas de salado se adentro a fuego lento a fuego lento a media hora de 40 minutos para las pastillitas de salado y luego al final del momento a gratinar ya bueno, ya bueno nos queda media horita de eso luego os voy a hacer un batidito de fresa espectacular meten unas patatas y así a que nos ha quedado ¿el código Wampuk? ¿dónde viene? ¿eh? ¿el código Wampuk? ¿dónde viene? en los papeles en la tarjeta esa ¿en qué tarjeta? me pregunta mi hijo mientras estamos aquí viendo el código Wampuk ¿qué cosas vamos a ver? como de pronto se ha quedado las patatitas y aquí tenemos muchísimo y luego eso era un batido de fresa